¿Qué es Francia Márquez? Si uno duerme solo, doctor Fernando, pues no necesita una cama grande, una cama sencilla, donde el cuerpo tenga disposición para poder descansar. A la vicepresidenta le han venido preguntando por un asunto bien complicado, y es que en las marchas del 26 de septiembre, una señora, una ciudadana, sí, quizá irresponsable en sus palabras, fue grabada por alguien que le preguntaba qué opinaba de la vicepresidenta y lanzó una serie de insultos, inclusive algunos de esos que son racistas. La vicepresidenta ha sido clara en que ella no está dispuesta a conciliar, y me llama mucho la atención, ella es abogada, y se expresó de esta manera respecto del tema. En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación, porque efectivamente me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retrate no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva, reitero, como es el odio racial. Que se haga una acusación y que, encontrando la responsabilidad de la señora, la fiscalía proceda o el ente, digamos, juzgador, digamos el juez que le toque tomar el veredicto final de esto, pues, proceda a impartir las sanciones que la ley establece. Un poco confundida ella sobre quién es el ente acusador y quién es el investigador. Pero bueno, no cree en la pasto tan ni en la segunda oportunidad. Muy bien, cree poco la señora Francia Márquez en esto.